Música Poner paja, preparar grano, limpiar bebederos... Las tareas en los corrales de Alacón no paran. Y claro, los roces, cariñosos, y las puñitas, algunos días, son habituales entre padre e hija. Entrame un piazo cuerda, de la de la caseta. ¿Qué? Que me entres un piazo cuerda, si no me entrarán esto. A mandar, voy. Dice que a mandar, ¿y tú? ¡Voy, voy! ¿Para qué quieres esa cuerda que le has pedido a Raquel? Para sujetar bien estos pales, si no me los tirarán y se juntarán. ¿Son brutos o qué? Hombre, están ahí todo el día y no están pensando más que en salir. Si creas que piensan en otra cosa. No los vas a dejar. No, no. No hay que dejarlos que salgan ya. Hasta el mes de agosto tienen que estar encerrados. Si no... Pero no salen para nada, nada. No, no. Estos no. Hasta el agosto no. Hasta el julio. Hasta el julio o el agosto. ¿Al julio o qué? Te saludo con la cuerda ya tú. Mira que se te ha puesto una paja en la calva. Ya está. Que me necesitas para algo más, ¿he podido ir a por la cebada para esto? Anda, trela, anda. Vale. Qué poco respeto te tienen, Jorge. Te he dejado ahí el cuchillón por si lo necesitas. No lo pierdas. Para degollate. No, para eso no. No hace más que hacerme la hostia. Hacerme la hostia, hace no más. No necesitas que estéis vosotros, ¿no? Está siempre así. Somos los dos igual de Zainos. Por eso... Hombre, ¿qué me echasáis? Echadles en esta también. Todos los días les echo aquí. ¿Tienes algún mardano favorito? Sí, el hojinegro. O el palomo. ¿Y por qué? No sé. Porque son los mejores. Que se los haga con las orejas blancas, pero bueno. Apaga, ya. ¡Uy! Raquel, hoy te noto un poco agotadilla. El que calla, otorga. Así luego no tengo que retroceder. Comen. Ah, pues se han comido mucho, papá. Cierto, se han dado un festín. ¿Se les igualó o hace falta? No se les toques. No, vale. Echa ahí una poca. Toma, échate la cuerda al cuello y el cuchillo llévatelo para allá. Nada, la cuerda al cuello y el cuchillo me lo llevo para allá. Claro. ¿No ves cómo soy una mandada? Es que más sabe el diablo por viejo que por diablo.